¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Carajo que ha perdido el Cádiz un acero! ¡Ya lo vio, Víctor Espárrago! En el Cádiz sólo quiero e integrable bien el español. ¡Y ahora digo yo! ¡Ahora digo yo! ¿Cómo carajo se entiende con Antonio Muñoz? ¡Dios del gallinero! ¿Estáis ahí? ¡Sí! Los que estéis ahí, ¡gritad sí! ¡Sí! Los que no estéis, ¡gritad no! ¡No! ¡A mí me dio esto! ¡Dios del anfiteatro, del parco y del patio Butaca! ¡Si estáis ahí, ¡gritad! ¡Sí! ¡Compi! ¡Sí! ¡Compi! ¡Sí! ¡Compi! ¡Dios del falla! ¡Dios del falla! ¡Dios del falla! ¡Dios del falla! ¡Si estáis ahí, ¡gritad sí, nene! ¡Sí, jefe! ¡Poea, hasta el año que viene! ¡Aquí, chero! Ven pa' acá, que empiece el cachondén al poblado Mirá quién viene por ahí ¡Yo ni matraca, el tonto del pueblo! ¡Qué pedazo de regalo de cumpleaños! ¿Quién va a dar caballo con agua caliente? ¿Eh? ¡Quiero! Espérate, que no me fío de nadie, ¿eh? Da igual, no creo que le rompan un crista Indio ¿Eh? Nos quedamos con el tonto Nos quedamos con el tonto, a ver qué pasa Sí, hombre, yo no tengo sitio en mi casa Pero no sé, que estoy más tonto todavía que este Cásteres una broma de las tuyas, de las que tú sabes A ver, matraca ¿Qué ves? Los papeles del caballo ¿Qué papeles? ¿Qué papeles? Matraca, no me vacile, ¿eh? Los papeles del caballo Enséñemelo usted ¿Qué papeles? Si el caballo venía sin envolver Pues, 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 si el caballo no tiene papeles Te vamos a tener que poner una multa Te la vamos a quitar Cinco puntos, ¿eh? Cinco puntos Pues, eh, dos más que en preliminares, ¿no? Sí No veas cómo suben las multas, ¿eh, carbón? Mira, te voy a decir una cosa Esto es un bastinazo con el trabajo que me ha costado montar caballo Hombre, claro, te ha costado montar caballo ¿Por qué no ves a lo que se venía? Que vete, me lo he comprado en el Ikea Marçala Marçala Matraca Como si te estuviera tomando un cucurucho de estrella y tela ¡Ahhh! 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 Déjalo, déjalo ¿Qué sabes? Quien me está volviendo a hacer canta Este se está cachondeando de nosotros, ¿eh? Matraca ¿Tú qué eres? Un gracioso Yo no Pues, ten cuidado Que estás hablando con el sheriff ¿Usted es el sheriff? Sí ¿Y qué hace aquí si cantáis los penúltimos? ¡Ahhh! 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 A ver, Matraca Déjate de tontería ¡Que yo estoy el sheriff! ¡Ya! ¡Les tiraron que pegar LULU! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Pero qué está diciendo de LULU? ¡Si yo soy el dueño del bar! ¡Claro! ¡El piquijabi! ¿No? ¡Ahhh! 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 ¡Ey! ¡Escuchadme! ¿Qué? ¡Yo ya me voy a jubilar! ¡Ahhh! ¡Pero con zapateros te quedan dos años más! ¡Ahhh! ¡Lo peor no es eso, es que nos van a penalizar! ¡Ahhh! ¡Escuchadme! ¡Aún así yo tengo que nombrar a un nuevo Sherry del Oeste! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Tiene que nombrar a un nuevo Sherry del Oeste! ¡Como lo ha disminado, eh! ¡Es que tienen los poderes! ¡Vamos! ¡Escuchadme! ¡Y para ello! ¡Voy aquí a hacer una serie de pruebas! ¡Ah! ¡Primer supuesto! ¡Primer presupuesto! ¡Ah! ¡Primer! ¿Qué harían ustedes? ¿Qué harían ustedes? ¿Si vienen dos ladrones con una escopeta y quieren robarme? ¡Yo primero, Sherry! ¡Yo primero! Yo lo que haría es que cojo, le pego una pata a la escopeta y con el lazo ata los dos y me los llevo para la cárcel! ¡Muy bien! ¿Y tú, matraca? ¿Qué harías con los dos bandidos si quieres ser Sherry del Oeste? ¡Ya no es! ¡Ya los ha cogido este! ¡No es nadie el Lulu cogiendo gente! ¡Bueno! ¿Cómo fue cuando así vi? ¡Un año! ¡Bueno! ¡Lo siguiente! ¡Averigua quién es el más rápido de todo lo este! ¡Venga, a ver! ¡Venga, a ver tío! ¡Quitárselos de butacas! ¡Pero vamos a ver! ¡Vamos a ver, matraca! ¡El más rápido disparando con la pistola! ¡Ah, da igual! ¡Yo, eso no hay problema! ¡Ves que yo consigo! ¡Oh! ¡Pero, pero, matraca! ¡El más rápido con la pistola, pero disparando! ¡A ver! ¡¿Quién dispara más rápido? A ver, Sherry, esta idea a mí no me gusta, yo tengo una mejor. Vamos a hacer un duelo. Los invios por un lado, los vaqueros por otro, y el carbón medio. Pues Sherry, a mí me parece bien, pero yo no tengo balas, ¿eh? Pues nosotros tampoco. Yo no tengo ni pistolas. ¡Ah! Pues mira, tengo una idea. A ver, ¿cuál? Nos podemos disparar de broma y decimos dónde nos hemos dado cada uno. Pues mira, me parece bien, pues como yo voy a ser juez, los dos equipos. A la izquierda los indios y a la derecha los vaqueros, ¿eh? Y empezamos el tiroteo ya, ¿eh? Yo era vaquero, ¿no? Tú... Sí, vaquero, vaquero. ¿Y yo indio? Tú eres carajote, ¿vale? Ya, pero eso no es viello, ya. Tú, lo que yo te he dicho, tú vas a ser primero en disparar. Ponterazo no va, ¿eh? Ah, pero... Vale portero delantero. Sí. Pero los goles dentro del área tampoco, ¿eh? Ah, venga, vale. Venga, vale. Venga, vale. Vale, vale. No, vale, sí. Vale, vale. Si te toca tirar a ti. ¡Pim! ¡Noooo! ¿Pero qué hace para que te tirase al lado? Hombre, como no le hace a esos cinco lamos, cagado. Pero... Pero, matraca, ¿tú por qué le haces la pelota a esos señores? Bueno, si la bala fuera de verdad me iba a tirar por los cojones. A ver, esto no valía, ¿vale? Repetimos. ¿Vale? Te toca. Apunta bien. ¿Catabón? ¿Catabón? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Quién lo da? ¿Quién lo da? Arcel y en el brazo. ¡Toma! 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 ¡Eeeeh! Que dolor. Vivo de siete mil padres. Deja te llame de rollo. Sí. Y dispara que te toca. Ay. ¡Eeeeh... eso es un descaro! ¿Qué? ¿Qué pasa? Ha cogido la Pistola con el brazo malo. ¡Vesis! Pero sec... ¡Nos hagas trampa! Y lo he puesto pa' los hediños. Voy a ocurrir... Vamo'어서. Vamo'o Now. ¡Catabón! ¡Seri, dispara! ¡Vale! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Chao! ¡A ver, Seri, ¿a quién le ha dado? Espérate, carajo, que también no ha llegado. ¡Ya, ya! ¿A quién le ha dado? ¡Al hechicero en la frente! ¡Ay, que me duele la cabeza! ¡Que me duele la cabeza! ¡Ay, que me duele la cabeza más grande! ¡Hechicero! Una cosita, si te vas la cabeza, te tienes que morir. ¡No, eso se arregla con un tremagín! ¡En polvo! ¡Permagín en polvo! ¡Permagín en polvo! Bueno, pues se vale, pero... mini punto para los vaqueros, ¿eh? ¡Chao, mamá! ¡Demarín! 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 ¡Papurrí! 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 ¡No te lo atracas! ¡Que vamos a hacer un poquito de trampa, ¿eh? ¡Y ahora, ahora! ¡El que dispara ahora y ve, gana la partida, ¿eh? ¡El que más te gana! ¡Ahí está! ¡Venga, matraca, te toca! ¡Venga, confío en ti! ¡Pam! Pero... ¡Pero matraca! ¿Por qué no dice aquí lavado? ¡Yo he fallado! ¡Nooooh! ¡No asmur protón! ¡No asmurrot! ¡Para!, ¡eh! Pero... ¡Así, así! Yo no puedo... Este teño no puede venir... ...en mi equipo, ¿eh? Así que... ...apunta allá a bajareta. No puedo! Que no me trajó la libreta. ¡No! ¡Señor, juez! Ese te Cecio, de mi equipo. Hostafatraca, fuéras. ¡Ya llegamos, mamá! ¡Ah! No puede ser. ¿Porque? ¿Por qué tenemos que cantar los cuplés? Fin de la parodia Un, dos, tres Fin de la parodia Mi paroja al cible Yo le canto ahora dos cuplés Y un tema libre Fin de la parodia Mi paroja al cible Yo le canto ahora dos cuplés Y un tema libre ¿Puisto la impasión, hombre? ¿Vale? Parapaparapará Parapaparapará Con el tema Con el tema de la crisis Debo mucho por todos lados Fíjate si debo cosas Que los mocos son fiaos Barapaparaparapá Barapapapá No pegue más tiros Me quedan seis mil huritos Pa' terminar la letra del coche La letra de mi pisito Que no me deja dormir de noche Y ahora la gripe A También la ha cogido Que papeleta Con todo lo que ya debía Y viene la gripe con otra letra Somos grandes bandidos, somos grandes pistoleros Y hemos robado ya casi cor ganado del pueblo entero Por eso grita la gente ¡Cuadrero! 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 ¡Papapapá! ¡Papaparapapá! ¡Yo no sé! Yo no sé si habrán tocado el tenista de los toros Y es que están ya muy pesados Todo el mundo con los toros Barba, pichá, no pegué más tiros Por si tú no estás enterado, te cuento que salieron corriendo Los toros que son mulitos mientras corrían y van escupiendo Y mira que inteligentes son los toritos de los cojones No fueron por San Francisco que está la peña los cazadores Somos grandes bandidos, somos grandes pistoleros Y hemos robado ya casi todos ganados del pueblo entero Por eso grita la gente ¡Cuatrero! 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 ¡Prapa, para, para, para! ¡Prapa, para, para, para! ¡Eso! ¡Cuatrero! 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 ¡ Gracias. ¡Viene la hora! 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 ¡V lleva ahí! ¡Viene la hora! ¡Viene la hora! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Dios del fuego, apaga eso con tus muertes ya! ¿Qué te hace? ¿Qué te hace? Fiesta de cumpleaños, ¿eh? ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? ¿De qué digo? ¡Que tú eres una mierda de hechicero! ¡Que me diste cómoda con la poción que me diste! ¡Zufla! ¿Qué estáis dudando? ¿Que estáis dudando de mis poderes? ¿Qué estáis dudando de mis poderes? ¿Qué? ¿Que estáis dudando de moderes, eh? ¿Estáis dudando de moderes que sabía del agua guapa, eh? ¡Habéis desatado la ira del dios del oeste! ¡Sí! ¡Habéis desatado! ¡Dios de la fecha! ¡Venga! ¡Yo ya comía vizuelas! ¡Os caerá una maldición! ¡Ah! ¡Os caerá el pepó! ¡Y encima la aspiración! ¡Y peso un montón! ¡Ah! 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 Una cosa, hazle algún conjuro a esta que lo sufren sus carnes. ¿Tú quieres que te convierta en caballo? Sí, pero cuando sea un caballo, seré más rápido y más chulo. No sé, pero más listo seguro. Pero, ¿tú sabes animales? Yo, ¿imitarlo? Hombre, claro. Sí. A ver, imítame el caballo. Venga. A ver, la jirafa. Matracá, esa jirafa hace lo mismo que el caballo. ¿Eso cómo va a ser? Es que la jirafa lleva diez años viviendo en Jerez. Ya no, lo adivio. A ver, Matracá, ¿tú quieres que te convierta en caballo? Sí. Pues ya sabes, ve ahora más que está el tabernero y el sherry. Sí. ¿Eh? Sí. Y le dice que te voy a convertir en caballo que va a decir un espectáculo, pero tú sabes, se lo pone por las nubes a lo grande y le dice que te voy a convertir en un caballo ahí. ¡Voy! ¿Quieres otro, sherry? ¡Ding-dong! ¿Qué? Así. ¡Arrante! Vengo a poneros la grande. ¿Viste? Os va a llegar a las nubes. ¿Qué? Vamos, vamos. ¡Ahí! ¡Para qué, para qué! ¡Para qué, para qué! ¿Eres sincero? Sí. Dice. Sí. Por lo visto, ¿no? Sí. Ah, una jirafa. Dice, ¿cómo entiendas, Muñoz? Un coburo, por derecho. Ah, ¿quiere un culo y unos pechos? ¿Quieres un culo y unos pechos? Tú vienes borracho, tú vienes borracho. No. Por las nubes. Ah, lo puede ver en YouTube. ¿Eres sincero? Sí. Sí, que por lo visto, ha cogido el hechicero gilipollas de vuelta. ¡Eso! 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 ¿Eso es? Sí, el hechicero. Sí. ¡Y ya mismo! ¡No me acercamos! ¡No me acercamos! ¡Eh! ¡Indio! ¡Eh! ¡Indio! ¿Qué pasa aquí? ¿Que con esto no nos amócte la verdad? ¡Carabito, hijo! ¡Muy fácil! El matraca se va a meter en la cuadra. Y el hechicero lo va a convertir en caballo. ¿Y para eso vio la cabión? ¿Para eso vio? Yo nada más vato. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿Ven? Vale, sincero. ¡Dios del agua! ¡Dios del trueno! ¡De los granizos! ¡Así! ¡Y Dios del rayo también! ¡Ay! ¡Hasta luego! ¿Dónde vas, matraca? ¡A mi casa que no ve la que va a caer! ¡Ay! ¡Métetele! ¡Dios del rayo también! ¡Eh! ¡Bueno! ¡Dios del rayo también! ¡Dios del rayo también! ¡Siga! ¡Siga! ¡Oh, dinero! ¡Oh, dinero! ¡Oh, dinero! Y te empleé mi corazón conmigo de arena Pero... Otra vez, otra vez fuera de la cuadra ¿Quieres que te llene el estómago de plomo? No, ya sé nada Y después voy a la piscina y me juntó Venga, métete en la cuadra ya Dale ahí, hechicero ¡Nadirito! Dios del trueno Dios de los relámpagos De las nubes negrecitas Dios, Dios Dios de los charcos Y Dios del rayo Que el matraca sea un caballo ¿Quién? 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 ¡Mi Dios! ¡Un caballo ahí! ¡Ole, ole! ¡Viva los porvos de terco! Pero, 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 pero hechicero ¿Eso es un caballo que habla? Eso en un cuarteto ya se pasa Oye, ¿no canta un caballo con una comparsa? Dejadme a ver que para eso soy el sheriff Claro, tú entiendes de caballo Matraca, ¿te habla el sheriff? Ya lo sé, los caballos no son ciegos A ver, me veo, no te vayas Dime, ¿cómo te sientes de caballo? No estoy muy seguro que sea un caballo, ¿eh? Matraca ¿Qué? ¿Tú te has contado las patas? Ya, mira Una, dos, tres y cuatro ¿Lo ves? ¿Un caballo? Y cinco Cinco patas, Matraca ¡Qué maravilla! Sí, pero la pata del centro no tiene rodillas Matraca ¡Soy el dueño de hermano! Ya, si te veo tan bien Lo que no te veo son los pelos Es que lo que te iba a preguntar yo Que tú eres de muy buen comer Pero ahora sin tu caballo, ¿cómo lo vas a hacer? ¡Ya, es verdad! Ya no puedo ir a romerijo a comer gamba Eso va a ser una tortura ¿Por qué lo dice Matraca? Me piché como ver una gamba con una herradura ¡Oye! ¡De paja te vas a harta bastante! ¡Eh, pero eso ya me jartaba antes! ¡Oye! ¡Cenicero! ¡Dime! Si yo ya fui harto de ese caballo ¿Me puede convertir en humano? Espérate que te voy a convertir en una milla Vale, pero me puede dejar la pata que no tiene rodillas Y ahora la vamos a volver a convertir en persona, en caballo ¡Jancagua, calabaro! ¡Oh, muerto, muerto! ¡Qué cosa fa! ¡Qué cosa fa! ¡Muerto, obligato! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Muerto, muerto! ¡Muerto! ¡Muerto, coche y bicicleta! ¡Oh, canabaro! ¡Que el Matraca sea humano! ¡Mira, Sherry, que la consiguió otra vez! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole, ole! Pero, pero Matraca, Matraca, ¿qué te pasa? ¿No está contento? ¿Contento? Y me ha dejado la cola con todos sus muertos Señoras y señores Aquí termina por hoy La historia de los vaqueros de Springfield El que quiera, escuche más Que nos busque por la calle Que no vamos a faltar Hoy te invito a mi poblado a que vengas a verme Porque eres mi recompensa sin ley ni maldad Entregate tus armas certeras en forma de aplauso Y por eso tiro mi pistola y declaro la paz Porque sin ti Que frío quedaría mi poblado Sin gestos ni sonrisas de tu lado Que aquí las estrellitas son de barro Quiero poder retener tus besos de ayer Si por cada segundo me dispara una sonrisa Si cuando estoy contigo no encuentro otro destino Que disfrutar cantando con este grupo de amigos Tú disparame con aplausos para sentir tu calor Disparame con tu esencia, con tu arte, con tu olor Disparame que si muero resucito por febrero Pa' decirte que te quiero, que te quiero Tú disparame con aplausos para sentir tu calor Disparame con tu esencia, con tu arte, con tu olor Que si muero resucito por febrero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!